Hola a todos, ¿cómo están? Rápidamente les digo la actualización sobre el cabello azul precioso que sale hoy 9 de septiembre. Miren, está muy bonito, no se lo pueden perder. Y finalmente el creador ya dijo que serán 5.000 unidades en stock y a la hora será una PM Est. Si estás en Perú, es al 12 del mediodía, o sea que debe ser ahorita que debes estar viendo este video. En la experiencia será, este es un Silent Ovi, no ha dado mucha especificación, pero por el dibujo ya se ve que será un Ovi y que tienes que serlo en silencio, o sea nadie puede escribir en el chat. Dejaré el link en la caja de descripciones para que lo puedan hallar fácilmente. Ahora sí, ya me despido, buena suerte a todos, me cuentan cómo les fue. Bye bye. Gracias por ver el video.